Estimados pasajeros, por favor, abrochen sus cinturones, reclinen sus asientos, estamos próximos a llegar a nuestro destino. Buenas tardes pasajeros, les habla el capitán. Nos acercamos a la ciudad de Palmira, en el Valle del Cauca, donde se encuentra el aeropuerto Alfonso Bonilla Aragón. Le presta sus servicios a la Sultana del Valle. Las condiciones son óptimas para el aterrizaje. Sus ventanas pueden apreciar la inmensidad de ese cielo azul, combinado con las notas del atardecer y el verde de los farallones. Al fondo se encuentra el mar Pacífico y el bello puerto de Buenaventura. A su derecha podrán ver la ciudad de Tuluá y si miran a su izquierda, un poco más allá, se encuentra la ciudad de Buga. Más adelante, al llegar, se apreciarán las sábanas de caña de azúcar que endulzan toda esta región. Vearemos pronto a la majestuosa sucursal del cielo, la ciudad en donde su gente siempre tiene una sonrisa dibujada. Que disfruta de un buen cholado, el pan de bono, las marranitas. La capital mundial de la salsa, donde el que no baila se las inventa para moverse sabroso. Señoras y señores, bienvenidos a la ciudad de Santiago de Cali. Esperamos disfruten de su estadía y a ustedes muchas gracias por volar con Titico Airlines. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!